Señoras y señores, hoy Viernes Negro. Te esperamos después del pavito en la línea deportiva. Me lo llevé a comprar en la tienda de los Marlins y yo también me fui del rumbo. Y mira quién está aquí. La onda de Monte Harrison, ahora sí. Me contagie contigo. ¿Y qué le digo? Simple y llanamente, Grimal soy yo. Y yo soy Carlos Pérez. Te contaremos todo lo que pasó durante la celebración del Día de Dar Gracias. Cómo se portaron los inquietos en mi casa, todo en la línea, a partir de las 6 por MTV USA. Porque vivimos en los Estados Unidos. Como tuve que dar gracias. Sobrevivió al pavo increíblemente. Al pavo, al COVID, a la calvicie, al dolor de las rodillas.